Bueno, ahora yo los voy a silenciar, si te acuerdas que se te va a silenciar el tuyo. La reunión está sin... Ahí estamos. Ahí si querés volver a activar tu micrófono, ya estamos listos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, Aldo. ¿Cómo estás? ¿Puedes desmutear tu micrófono? Fíjate, me habías dicho antes. ¿Me voy a callar esto? ¿Me voy a callar esto? ¿Me voy a callar esto? Vamos a tratar de mantener los micrófonos apagados, sí. Aldo, ¿pudiste con el audio? Ahí estamos. Perfecto, ahora sí, excelente. Bueno. Estaba recordando que traten de estar con los micrófonos apagados, tratamos de que entren en silencio, pero bueno, por ahí se activan, así no lo interrope el doctor. Y mientras siguen entrando, aprovecho para, primero, antes que nada, agradecerte, vamos a agradecer al doctor Aldo Rondoleto, porque siempre colabora, siempre que le pedimos sobre la marcha, con tiempo, sin tiempo, bueno, como sea, siempre. Así que gracias Aldo, por sumarte, que andabas complicado y sin embargo te hiciste tu tiempo. Así que, muchas gracias. A vos, a vos, bueno. ¿Quieren que larguemos? Todo suyo, todo suyo, todo suyo. Total, la gente ya sabe, más o menos, cómo es el sistema, yo igual siempre se lo recuerdo, por cierto, hay gente nueva, saben que en el chat tienen que poner el nombre y la matrícula, todos los colegios de Córdoba, y si hay gente de otras provincias, como suele sumarse, tienen que colocar el DNI, el nombre y el DNI, y un mail, y si es posible un teléfono, ¿sí? Mientras más datos, mejor. Así nosotros los cargamos al sistema y después se envían los certificados por mail, ¿sí? Es lo único que siempre les aclaro, y bueno, mantendrános lo más que pueden en silencio haciendo tinta roja. Yo voy a estar acá, a veces voy a estar muteada, a veces me ves, a veces no, pero estoy acá, ¿sí? Así que todo tuyo, Aldo. Perfecto, bueno, buenas noches a todos. Cuando me promovieron para que diéramos una charla, me interesó esto, había visto algunas conferencias para colocar implante en sectores estéticos, entonces quería compartir algunas ideas personales, otras tomadas, que pueden colaborar, abrir un poquito algún camino. Le titulamos así, Alternativas para preservar el hueso alveolar en las extracciones dentales. Creo que la implantología nos enseñó mucho de esto, ya que todos empezamos a hacer extracciones, pero cuando se planteó la posibilidad de tener que reemplazar el sitio donde está alojado un diente por un implante, la situación de cómo hacer una extracción cambió. Cambió porque empezamos a pensar en cómo preservar, cómo mantener, sostener esa arquitectura ósea. Una de las posibilidades fue justamente esto, reemplazar el diente inmediatamente por un implante, por lo tanto, cuando se abrió esta situación, pensamos cómo hacer extracciones, pero hay situaciones que son complejas, donde el diente está fracturado, entonces tenemos que usar distintos métodos. Primero pensar en este título que hemos escuchado muchas veces, realizar extracciones atraumáticas, ya lo vamos a vapulear este nombre a ver si todos coincidimos, si es así, pero fundamentalmente pensar en no levantar colgajos, porque pensamos en reemplazar este elemento dentario por un implante. Este reemplazo inmediato nos otorga algunas ventajas, como pueden ser la cicatrización en conjunto de ese alvéolo con el implante. Reduce a una sola cirugía, no hay un tiempo de espera posterior a la extracción. Acorta el tiempo de la resolución. Facilita la dirección deseada en la colocación del implante. Esto podemos discutirlo, porque en realidad es tomando en cuenta el diente extraído y la posición que tenía si era la que deseábamos. Si son multirradiculares, a lo mejor esto no es lo más adecuado para que facilite esa dirección. Preserva la arquitectura de tanto de los tejidos duros como blandos, invocando una cicatrización en conjunto, pero sin que se vea alterada. Disminuye el trauma quirúrgico y psicológico del paciente, pensando que no vamos a tener que hacer una segunda cirugía. Entonces, por lo tanto, estas extracciones atraumáticas con no levantar colgajos, con otro, hagan bastantes beneficios. Yo me dedico a la implantología desde el año 92, y hemos consumido mucha literatura, mucha gente que ha sido precursora en esto. Dennis Tarno nos asombró cuando publicó este artículo en 2011, donde hacía este reemplazo inmediato, inclusive sin injerto, en el sector anterior mostrando un buen resultado, cuando anteriormente habíamos visto siempre una incisión angulada, que era típica de él, y bueno, las cosas van cambiando, las verdades científicas son perecederas, como se dicen, y está bueno que vayamos viendo de esta forma. Decía que íbamos a cuestionar un poco el nombre. ¿Realmente son extracciones atraumáticas? Me gusta más este título, conservadoras, hasta inclusive, buscándolo, si conservadoras o preservadoras podría ser adecuada. Me gusta más conservador, ya que podemos sostener este tejido en el tiempo. Pero atraumáticas, para mí no es. Le tendríamos que preguntar al paciente si con todos los métodos que utilizamos, con martillo, sin cel, es atraumática. Creo que realmente no es lo mismo que nosotros los pacientes. Vamos a plantearlo desde las problemáticas distintas que pueden surgir para estas extracciones dentales. Por ejemplo, este caso que lo vamos a ver resuelto, que es una fractura que se mantuvo en el tiempo, y que ese fragmento apical que está sostenido allí, seguramente está anquilosado. Entonces, es un desafío pensar en hacer una extracción de este tipo, sin levantar un colgajo y sostener los tejidos y mantenerlos intactos, como para poder colocar un implante. Entonces, como se dice, necesitamos planificación. Y generalmente, la Victoria ama la planificación. Por lo tanto, tenemos que entender desde ese lugar cómo vamos a planificar. Otras situaciones de pacientes con ortodoncias que ya estuvieron mucho tiempo, que han generado algunas veces reabsorciones. En este caso, no solo una reabsorción, sino que podemos ver también una... Pensé que iba a tener el puntero, ahí está el puntero. Podemos ver ese fragmento apical, que también debe tener una anquilosis en la parte superior. O situaciones sorpresivas como estas, que vamos a hacer una extracción de un canino inferior, y al hacer la extracción, se nos desaloja un perno, no tenemos cómo tomarlo. Y en realidad, cuando queremos tomar alguna pinza en un maxilar inferior, un canino inferior de este tipo, es muy difícil de tomar y no lacerar los tejidos. Esta otra situación se presenta porque tiene en realidad esa boca de fístula que vemos del paciente en el 11, es producida por una técnica de blanqueamiento interno que ha inducido una reabsorción dentinaria externa, que provoca estos típicos conos, como si fuera un reloj de arena. Cuando se produce esa reabsorción, pensemos en el lugar donde se genera el metabolismo óseo, osteoblastos y osteoclastos que están agregando y reabsorbiendo, allí se genera un desorden y esa autoagresión, el ligamento periodontal, muchas veces la reconoce como una agresión y empieza una anquilosis del fragmento del resto. Entonces, si tenemos esta reabsorción, un poste de fibra en el interior, es difícil también hacer esa extracción que se fracture el elemento y tener que reemplazar el incisivo. Otras situaciones donde podemos ver el desprendimiento de una corona, nos queda a la altura de la cresta ósea, también hacerlo con una pinza de extracción, no tenemos bocado que lo pueda tomar y no hacer un colgajón se dificulta. O un premolar superior con dos raíces, con este remanente que también va a dificultar la extracción. Lo que tenemos que entender es que en estas extracciones donde se hace un colgajo y se hace bostectomía como se plantea, en un colgajo hasta el primer tercio de la raíz, los resultados son catastróficos posteriormente para poder reemplazar o restaurar con implantes. Entonces, yo voy a proponer distintas técnicas que podríamos utilizar para estas extracciones. Yo he sido docente de cirugía 2 durante mucho tiempo, pero sigo preguntándome hoy si esto se da como si fuera de posgrado, como si fuera para las personas que se van a dedicar a la implantología. Sigo pensando que está errado. Para mí este tendría que ser el método que le debiéramos enseñar a todos, cómo hacer una extracción dental. Y los procedimientos alternativos podrían ser un colgajo para pensar cuando se complica, cuando tenemos que hacer otras cosas. Pero estos procedimientos deberían ser los que tendríamos que enseñar a todos para no mutilar la estructura ósea, como se dice ese adagio, el diente es del odontólogo, el hueso es del paciente. Las extracciones se desarrollaron para hacer este tipo de extracciones. Uno de los instrumentales que salió en el mercado fue el periótomo, como el nombre lo dice, es hacer un corte a nivel del periodonto, la tomía del periodonto. Lo desarrolló Schultz, un alemán, que vendió su patente en 1981, creo que era la firma Nobel Video Care, que fueron los primeros periótomos que salieron al mercado. Salieron con distintas formas, con puntas intercambiables, intercambiables, pero pensemos que estaban desarrollados para darle pequeños golpecitos o impulsarlos a presión digital y manual por el periodonto y poder abulsionar finalmente el elemento dentario. Después encontramos en el mercado estos otros, que inclusive a mí me los dan personalizados con el nombre, son brasileros y son excelentes. Otra forma sería combinar ese periótomo con elevadores para poder realizar la extracción de los restos radiculares. Extracciones con tracción por medio de ortodoncia. Situaciones en las que hay que montar una ortodoncia para traccionar el elemento dentario y que justifique la idea de poder colocar un implante posteriormente. Estos instrumentales desarrollados como si fueran instrumental de endodoncia, porque la extracción con restos radiculares con instrumental de endodoncia a veces se dificulta lograr pesquisar justo con un escareador que tendría que ser por lo menos de 35 para arriba, 40, 45 de endodoncia, para que no se nos fracture el instrumental. Estos son como si fuera un escareador con mango para poder tomar el elemento dentario. Después podemos hacer extracciones también por corte longitudinal con distintos tipos de instrumentales rotatorios o por corte horizontal y longitudinal combinados. Estas son algunas de las técnicas, vamos a ver situaciones clínicas donde les voy a mostrar de qué forma podemos resolverlo. Otro tipo de herramienta que podemos utilizar para las extracciones es un piezo surgeri que nos va a ayudar a hacer el efecto del periotomo, pero con un movimiento que es el piezo surgeri, un intersonido, y otro aparato que podemos encontrar también en el mercado es un bene. Yo creo que todo esto que podemos utilizar, tenemos que entender que son herramientas, no son mágicas, no son instrumentales que van a hacer maravillosamente al colocarlos y que va a ser mágica la extracción. Ninguno de ellos. Creo que lo fundamental de esto siempre es entender el uso o criterio de uso. Hay algo que a mí siempre me genera resistencia de ver una diapositiva que diga indicaciones para. Yo creo que avala a querer hacer siempre de una forma. Lo que siempre me gusta más pensar es que haya criterios para el uso de cada cosa. Criterios para hacer una extracción, criterios para un colgajo. Entonces, lo que me refiero con estas herramientas es que siempre va a ser más importante el indio que la lanza. La habilidad profesional de cada uno, el desarrollo del manejo y el criterio es lo que nos va a ayudar mucho más a trabajar. Algunas de estas situaciones que podemos ver son extracciones con un instrumental, con un instrumental de nodoncia. Por ejemplo, aquí hay una fractura, como podemos ver en este incisivo, ahí arriba está la fractura, ahí. Realizamos la extracción de la porción coronaria y con un periótomo podemos trabajar. Y en este caso, tuve suerte, pude enganchar justo con un escalador, creo que 55 rojo, y pude hacerle esa extracción para después colocar un implante posteriormente. Estos instrumentales con forma de escalador que se desarrollaron en el mercado tienen un mango para poder tomarlo, sobre todo cuando tienen elementos con tratamiento de conducto. Vienen con un kit de fresas que son acordes al diámetro del instrumental, entonces pasamos ese kit de fresas y lo enroscamos lentamente porque hay un riesgo, la fractura de la raíz que estalle por la presión. Entonces, me gusta ir combinando también la técnica con el periótomo, despacito, y después finalmente, cuando logramos anclarlo, pasando por lo menos el tercio medio, entonces allí vamos a poder recién tomarlo y de esta manera hacer la extracción. Situaciones con el periótomo, para mostrarlo, esto lo documenté, para mostrar el lugar donde se debe aplicar el periótomo. El periótomo debiera ser aplicado en las paredes. Mesial, como estamos viendo en la imagen clínica y la radiográfica, en distal, de ese canino, sobre todo los caninos que son elementos que tienen tabla vestibular muy finita, y en la tabla palatina. Nunca debiera aplicarse por vestibular, porque justamente al aplicar el periótomo podemos fracturar con el periótomo en la tabla vestibular. En esta situación podemos preservarlo y colocar los implantes que queríamos ubicar en esa rehabilitación. Combinar el periótomo con elevadores, un premolar superior con dos raíces donde vamos a ir trabajando el periótomo en la profundidad y también podríamos hacer un corte de las dos raíces con un instrumental rotatorio para separarlo. En este caso lo pude hacer sin cortarlo, salió en forma íntegra y finalmente se rehabilitó con un implante que es de una sola pieza, un monobloc y llevaba una carga inmediata. Cuando realmente queremos lograr resultados distintos de los que podemos esperar y evidentemente debemos cambiar la manera de pensar, mirar un poquito al revés de lo que normalmente se piensa y de esta forma podemos pensar o pretender resultados distintos. entonces, si tenemos una situación como esta del canino que hablábamos, maxilar inferior, generalmente un hueso muy cortical, fractura por debajo de la cresta ósea, un gran desafío se plantea cuando uno piensa hacer esto y sin colgajo. Entonces, una idea que surge es pasar un ensanchador de conducto, si en este caso tiene tratamiento de conducto, el canino, hasta lápice y empezar a trabajar podría ser con un extractor de implante enroscándolo. La otra forma es con el periótomo y finalmente trabajar con fresas en la longitud de esa raíz y seccionarlo en dos partes. Así podemos ver finalmente hacer la extracción y la idea es preservar ese alvéolo sin haber abierto un colgajo. Esta situación que fue muy compleja yo la recibí como una interconsulta en realidad al principio porque se había planteado este caso con una reabsorción dentinaria externa el diente no tenía nada de movilidad y yo vi esa reabsorción en la radiografía más allá de la boca de fístula y el poste de fibra de vidrio o sea hacer esta extracción y que se fracture la altura del poste de fibra de vidrio es una gran complicación para pensar en que hay que colocar un implante. Por lo tanto esta fue una de las maneras decorosas de hacer esta extracción planteándolo con una tracción ortodónsica. Al hacer la tracción ortodónsica como pueden ver ahí van bajando los márgenes gingivales el cénit gingival de este lado como está con respecto al otro se va haciendo muy lento en este caso no se falta tan lento porque no es una tracción con finalidad ortodónsica va a ser finalmente para la extracción lo hice con un querido amigo que me acompañó siempre y lo hicimos juntos el doctor Adrian Ferrari y bueno finalmente cuando logramos la extrusión de este elemento que ya estaba en condición y veíamos que tenía la movilidad procedimos a hacer la extracción y la colocación del implante siempre sobre todo en el sector anterior si no trabajamos con una guía quirúrgica que nos establezca la alineación tridimensional en forma muy correcta las guías que podemos usar es paralelizarlo a la tabla palatina y vamos a tomar en cuenta la alineación tridimensional con respecto al elemento homólogo así lo ubicamos esto iba a llevar una carga inmediata estamos hablando de implantes de novel biocare deben ser año 2005 más o menos tiene que tener una fijación primaria de 45 newton un pilar de circonio que lo vamos a procesar lo vamos a trabajar para poder hacer la carga inmediata finalmente este caso resolvió así ese es el día de la cirugía viendo la boca de fístula como estaba el mismo día de la cirugía las reabsorciones que presentaba la raíz de los dos lados de las dos caras tenía la reabsorción así fue madurando los tejidos a medida que pasaron los días finalmente a los seis meses que se dejó provisionalizado tenemos el pilar de circonio ya alineado para realizar la corona definitiva así terminó la boca de fístula vemos que no trajo consecuencias un caso muy lindo verlo en el tiempo porque es un biotipo triangular con una encía muy lábil que es de los más adversos en cuanto podemos esperar un resultado y generalmente cuando uno ve esto así dice ¿cómo se dará en el tiempo? ¿qué pasará cuando pasen por lo menos unos cuatro años en la retracción? bueno al año esta paciente me volvió a ver porque le gustaba más la corona del central del implante que el del diente natural de ella cosas que también nos plantea un desafío siempre cuando tenemos que imitar un elemento que está en comparación como es un central al lado del otro y yo me critiqué a mí mismo en ese momento no haberla persuadido a la paciente a hacer una carilla por lo menos en el central bueno procedimos a hacer la carilla en el 21 cuando obtuvimos este resultado la paciente me dijo quedó lindo ahora me gusta más de nuevo el diente natural que el del implante y es difícil llegar a ese lugar donde sin comparaciones únicamente si lo hubiéramos aguardado juntos a los dos elementos adentarios pero lo lindo de este caso que voy a compartir con ustedes es esto a 15 años a 15 años de distancia de la colocación de este implante miren la dinámica de la oclusión que podemos leer fíjense esta situación que generó miren el implante ahí está intacta la encía y la situación que se ve en el diente del lado que ha retraído más que en el del implante hay una dinámica de la oclusión que evidentemente sigue el desgaste natural en la guía canina y que el del implante no lo va a hacer y no lo va a hacer porque es un diente que está soldado es una anquilosis el implante por lo tanto podemos ver cómo se mantuvo en el tiempo y que tiene más retracción el elemento natural que ha expuesto parte del cemento radicular en la carilla que el diente del implante el 11 estos son lindos casos de observación que dejan mucha enseñanza otra forma de hacer la extracción puede ser por cortes longitudinales a lo largo de la raíz elementos que se desaloja en la raíz tienen tratamiento de conducto como les decía pasamos un ensanchador hasta la zona apical y empezamos a trabajar con una fresa interesante sería tener en cuenta este sentido de la fresa trabajarla en sentido vestíbulo lingual con mucha precaución porque no tenemos que llegar a la tabla vestibular ni a la lingual tiene que ser dentro del diente y no hacerlo en sentido mesiodistal ¿por qué? porque si hacemos un corte en sentido mesiodistal va a ser muy difícil aplicar un elevador en la zona del corte desde oclusal entonces ideal aquí es hacer el corte en sentido vestíbulo lingual para poder aplicar un elevador en la zona del corte y desde mesial o desde distal de esta manera terminar de realizar la sección y sacarlo en dos fragmentos también fue para un reemplazo inmediato la odontosección en la facultad siempre aprendimos a que tenía que hacerse con incision exponer la furca el hueso hasta la altura de la furca el primer tercio pero hay veces que tenemos situaciones como esta expuesta a la furca que no nos hace falta abordar un colgajo directamente y en este caso en elementos con lesiones periodontales se hace el corte en forma horizontal primero eliminamos la corona posteriormente cortamos las raíces y vamos a enuclear de a una en este caso también vamos a plantear la colocación del implante en los septum radiculares que lo habíamos observado en las tomografías y en el mismo momento de la extracción podemos colocar los implantes este es un caso que mostré en las planificaciones una paciente que cuando ella vino el único problema que veía en su boca era que se movía el elemento 11 era el único ella no veía otro problema entonces venía derivada para la colocación de ese elemento con un implante pero yo vi el fragmento que estaba arriba ella había tenido un golpe un accidente hacía 10 años y ese fragmento es tanquilosado yo no tengo duda el tema es decir ¿dónde coloco el implante? porque si yo coloco este implante en ese lugar y después ella decide hacer una ortodoncia vamos a estar en un problema la idea es pensar que si vamos a hacer una ortodoncia tendría que ser en este momento fue difícil de poder de que aceptara la paciente la situación de hacer la ortodoncia lo compartimos con la doctora Noela Estrada en este caso y finalmente hicimos una ella me decía una alineodoncia porque la paciente no quiso un tratamiento tan largo quería simplemente ver sus dientes en el lugar donde pretendía que estuvieran nada más no por la oclusión y se negó a un tratamiento largo cuando se lograron ubicar los dientes tridimensionalmente aceptables los superiores vemos que el desplazamiento que tiene con respecto a la corona y yo sé que ese elemento esa raíz es tanquilosada entonces es difícil hasta inclusive con el periótomo el golpe no entraba por el periódomo y se sentía que rebotaba directamente ahí es la idea de pensar si no puedes contra él únete a él y pasar una fresa y pensar que el instrumental rotatorio también nos va a ayudar a desgastarlo inclusive hay una técnica publicada por Joseph Kahn que preservar la raíz del elemento para que ayude a sostener el tejido óseo o sea desgastarlo con un instrumental rotatorio que quede una lámina del tejido dentario por vestibular para que sostenga la cicatrización y se integre finalmente y de esa forma tener un mejor resultado estético bueno no era este yo no lo conocí ese caso es un caso de muchos años pero finalmente al empezar a desgastarlo con la fresa pude colocar el implante y el fragmento que quedaba era muy chiquito y lo pude terminar en el buxar en todos modos se hizo la colocación del implante en la alineación tridimensional correcta el provisorio estaba resuelto con la misma ortodoncia y finalmente esta fue la resolución una paciente que fumaba no quería hacer carilla no quería hacer nada más que ese diente que se demovía y esa fue la solución final como les decía la implantología nos enseñó mucho de este tema de las extracciones y sobre todo cuando tenemos que mediar en casos complejos cómo distribuir los espacios si tenemos que pensar en el espacio en un sentido mesiodistal y hay que poner dos implantes hay que tener un margen de seguridad de 1,5 a 2 milímetros del implante al diente natural nos quedaría este remanente para poder ubicar dos implantes y pensamos que entre implante a implante debe haber una distancia de 3 bueno esto nos puede dar la posibilidad de qué diámetro de implante vamos a trabajar para lo mejor planificarlo y finalmente tener esta distribución en este caso lo voy a mostrar que es esa radiografía final lo voy a mostrar desde el principio y nace así es una técnica de extracción programada diferida publicada por Joseph Kahn de no hacer las dos extracciones juntas sino hacer una solucionarlo y después recién el otro sabemos que la papila está sujeta por el diente que queda en la boca en este caso entonces si hacemos las dos extracciones juntas lo más probable es que tengamos una eversión de esa papila entre medio de las dos centrales por lo tanto en este caso que eran dientes con reabsorción y radicular y por tratamiento ortodónsico muy largo o no sé cuál fue yo lo recibí así a la paciente con una anquilosis y un fragmento que quedaba arriba se hizo un reemplazo inmediato con carga inmediata del elemento 21 como podemos ver fíjense en la cicatrización a los cuatro meses el puntillado de cáscara de naranja que hay alrededor del implante del 21 entonces recién en esas condiciones procedimos a hacer la extracción del otro elemento del 11 tomando esa alineación colocamos el otro implante finalmente se provisionalizaron los dos hasta que estuvieran en condiciones de hacer las coronas definitivas esta era la situación con los provisorios y finalmente esta fue la resolución pero para poder preservar esa papila entre medio de los dos implantes es aconsejable esta técnica como podemos ver antes de cementar pueden ver la papila que está entre medio de los dos centrales es un caso de muchos años también coronas que son de alumina de no ver el rondo alumina que con ese resultado final ahí podemos ver también el puntillo en cáscara de naranja de la encía expresando la salud que tiene esa rehabilitación bueno ¿por qué digo esto? que en momentos de crisis hay que pensar distinto yo que la primera persona que escuché de hacer reemplazos inmediatos fue el doctor Yuri Turanza que me generó una admiración en su visión en ese momento distinta después con el tiempo establecimos una amistad muy linda con criterios distintos en algunas cosas pero en muchas otras lo sigo viendo un visionario una persona adelantada algunos pensamientos y cuando quise empezar a armar esta clase yo hablé por teléfono con él y él me facilitó algunas de estas diapositivas que ven que son de él también estas incisiones que nosotros realizamos o sea lo que voy a desarrollar ahora es por qué hacer todo lo que hacemos en estas técnicas para preservar y no levantar un colgajo ¿cuál es el beneficio que nos reporta? bueno las cirugías convencionales generalmente nosotros aprendimos a hacerlo así en incisiones verticales podemos ver este tipo de fenómenos que están viendo aquí que son esas zonas rojas que si ustedes comprimen van a ver que hace isquemia en este lugar y al lado tiene como un rojo tomate en la irrigación y en otros lugares como pueden ver aquí en estas incisiones horizontales que pueden ser tomados un injerto en la zona del mentón o pueden ser de apisectomías esta fibrosis celular esa cicatrización al revés muy blanca como isquémica ¿por qué suceden estas cosas? bueno aquí podemos ver otras incisiones que se hicieron por apisectomías pero lo que hay que entender es que sucede a nivel de la microcirculación gingival esta microcirculación gingival que es circulación terminal donde termina el tejido donde está la papila y que tan fácilmente se puede hacer una recesión es como si fuera una empalizada de un ovillo de lana este ovillo de lana que son los capilares que terminan ¿qué le sucede cuando nosotros los seccionamos o los cortamos? esta descrito por esta vasomoción de Hersey en lo que es la reología vascular la circulación sanguínea y como se sucede la circulación de la sangre que va de arterias arteriolas a capilares para transformarse en vénulas y finalmente recogerla en las venas hay una vasoconstricción simpática que es la que genera un impulso hace que esos vasos tengan esa constricción para poder circular la sangre eso es la vasomoción de Hersey y que es la reología vascular que sucede y esa inervación que está en las paredes de los vasos ¿qué le sucede cuando nosotros la cortamos? ese sería el punto poniéndolo en un gráfico en grande esta diapositiva desde Yuri también cuando tenemos esfínteres precapilares ¿qué va a pasar de la zona de la sangre arterial a la venosa a un esfínter venoso para que no tenga el retorno? ahora ¿qué sucede si a la altura esa donde nosotros tenemos este intercambio hacemos una incisión esas paredes vasculares que tienen ese impulso esa vasoconstricción se ve alterada produce lo que se llama una microangioplejia nerviosa y lo que da como resultado es o una hiperemia continua o una fibrosis celular allí es donde podemos leer esa zona enrojecida o esa zona blanquecina que puede producir lo que genera es que la función vasopresora de esa zona esté reprimida a ver y entonces al explicarlo de esta forma diremos ¿pero qué? yo he hecho miles de colgazos con la boca nadie se cayó el tejido ni le pasó nada no, no, no solamente aprender a leer lo que nos sucede en esta zona cuando hacemos este tipo de incisiones verticales tendríamos que entender perfectamente el sentido de circulación sanguínea para ver cómo es más favorable hacer una incisión y no hacer cortes como las verticales con esta descarga en el sentido que vienen las arterias o cuando hacemos una incisión horizontal y sobre todo si pensamos lo que estábamos desarrollando recién que queremos una cicatrización en conjunto de ese alvéolo que nos traiga como resultado la preservación de ese alvéolo la preservación de ese alvéolo entonces ahora estamos en condiciones de descifrar y entender un poquito más estas situaciones de por qué se da esa cicatrización o fibrosis celular cuando hacemos incisiones de este tipo bueno otro tipo de extracciones voy planteándolo así de distinta manera este caso no es de las extracciones difíciles es más diría esta es de las extracciones más fácil le llamaría una extracción casi digital no hace falta ni siquiera el instrumental quirúrgico pero si vamos a recoger de este caso otras situaciones llevadas a la implantología es un paciente que es psiquiatra y tiene el hábito del uso de la pipa y esa fue la razón por la cual este elemento dentario se aflojó aparte de ser fumador me gusta mucho en estos casos utilizar un implante monoblock como pueden ser bueno si no vamos a dar marcas pero estos implantes monoblock tienen un beneficio extra primero por el ancho reducido el diámetro reducido son implantes de tres no llevan un tornillo al medio y la cicatrización en conjunto que puede producir sin tener un gap de implante entre la unión de la cámara implantaria y el pilar así fue la colocación del implante y lo particular de este caso fue que como yo tomé el diente de él que estaba sano además que tenía una afección periodontal construí el provisorio con su diente natural lo ajusté a un abatment en el hombro con composite lo pulí y lo ubiqué en la boca y quedó de esta forma ese fue el gap quirúrgico que quedó de donde estaba el implante consideren que yo me paralelicé a la tabla lingual o sea que tengo una diferencia de distancia del implante al margen fingival no coloque nada ahí no tiene ningún injerto y esta fue la situación que tuvo más o menos unos 2 milímetros 3 milímetros 3 milímetros de distancia con respecto a los márgenes fingivales de los otros elementos adyacentes miren el resultado de esto a los 3 meses a los 3 meses la cicatrización que hubo y esto fue a los 4 meses y yo le digo al paciente en este momento vamos a hacer la corona definitiva y la respuesta que obtuve fue tan lógica y me dijo que mejor que esto me vas a hacer porque era su diente y le digo no la verdad que el material que te voy a colocar va a ser más biocompatible no me jodas si realmente este diente era mío estaba en la boca y yo lo veo bien donde está así que no negoció no quiso hacerse la corona me reí tenía su fundamento pero lo que quiero compartir con ustedes lo sigo controlando sigue siendo paciente mío lo que pasó en el tiempo a distancia esta fue la cicatrización inmediata pero miren lo que sucedió a los 4 meses de la cirugía y a los 5 años de la cirugía a los 5 años de la cirugía este caso sigue ahí sigue el mismo diente y como lo sigo controlando yo me sigo asombrando de cómo está qué puede pasar nada absolutamente cuando tenga una mínima complicación cambiarlo por una corona definitiva pero dejó mucha enseñanza a la hora de elegir un implante adecuado para esta situación vamos a entrar un poquito más a las situaciones de rellenos alveolares cuando hacemos extracciones y vamos a colocar implantes y qué técnicas posibles no voy a hablar de estas técnicas que son de injertos óseos con distintos tipos de huesos membranas este tipo de membrana combinar los dos y la colocación de implante inmediato me quiero detener en compartir con ustedes esta técnica que es una técnica que yo aprendí afuera con el doctor Martín de Rosa es una restauración dentro alveolar inmediata es sustituir en forma inmediata la extracción y en casos que sorprenden lo adverso que pueden ser cuando puede faltar toda la tabla vestibular solo si tenemos situaciones que nos permitan anclar el implante eso sería lo más importante hay una clasificación de Joseph Kahn también que de cortes agitales y la relación que tiene la raíz del elemento de los centrales por ejemplo en un estudio con respecto al hueso maxilar por suerte más del 80% el 84% de los casos tienen una situación que podemos generalmente poner el implante más apalatino y ubicarlo bueno esta restauración la filosofía que tiene es poder anclar el implante palatinizado que sea una corona atornillada reemplazar esa tabla faltante con un injerto córtico medular tomado de la zona de la tuberosidad aquí empieza la particularidad de la técnica los injertos se toman de la zona de la tuberosidad y primer un injerto que es córtico medular esa cortical hay que modelarla y poder retenerla el fragmento en vestibular de manera que quede anclado mirando la cortical hacia el tejido blando finalmente se hace el provisorio no es finalmente el provisorio se hace antes de colocar el injerto después de hacer el implante y antes de hacer el relleno ahora vamos a ver un poquito a distancia están hechas con controles tomográficos es una técnica muy buena no es tan fácil no es decir es buena pero la replicabilidad de la técnica requiere su entrenamiento también distintas situaciones que se pueden ver ahora vamos a compartir algo de esto la particularidad planteada de este injerto de la zona de tuberosidad es que tiene una alta capacidad de remoción fíjense que generalmente los pacientes por más que pierdan todos sus elementos dentales por eso la técnica planteada de Alan Ford antiguamente era ubicar estos implantes en la zona de la tuberosidad o inclusive los transigomáticos pasando por esa zona tiene una alta cantidad de células vivas con un hueso que es maleable baja morbilidad asombrosamente el paciente tiene un operatorio bastante bueno y tiene un tejido óseo que es lleno de células madres si ustedes ven cuando hacen una extracción en las zonas y sacan injerto van a ver que se llena de gotas como si fuera de grasa en la medular que es la presencia de células madres que tiene uno de los primeros casos que hice como para no complicarme un premolar no digamos entrar de lleno a un central para manejar la técnica fractura dentaria con pérdida ósea vestibular aquí podemos ver típico caso del paciente que llega con el pegamento de la octite que se lo pega cada rato en el control tomográfico podemos observar como se reabsorbió absolutamente toda la tabla vestibular de ese diente toda la tabla vestibular recién a la altura del tercio apical es donde tiene hueso en vestibular cuando hacemos la extracción del elemento dentario chequeamos hay ausencia de toda la tabla vestibular como lo estamos corroborando y se hace un mapeo con una sonda un mapeo de donde está el hueso mesial y distal medimos medimos con la sonda generalmente se busca que tenga forma de cuña y generalmente lo es así para saber cómo vamos a desarrollar la colocación de ese injerto finalmente colocamos el implante con la alineación tridimensional con guía quirúrgica sin guía quirúrgica eso podría estar hecho y tener el provisorio listo pero eso sería una herramienta de técnica no es que sea fundamental para esto y es importante que en el mismo momento que terminamos la colocación del implante en la alineación tridimensional realicemos el provisorio ese provisorio que tiene que tener un perfil de emergencia adecuado lo que sería para que esto va a sostener en parte el injerto que vamos a cargar hacia arriba en lo que es el espacio crítico y subcrítico de ese provisorio una vez que hemos realizado la colocación del implante y del del provisorio vamos a tomar ese injerto en la zona de la tuberosidad requiere de algo de técnicas y hacer cirugías de terceros superiores va a ser fácil si no están habituados a tomar una hacer cirugía en la zona de los terceros puede dificultarse un poco vamos a removerlo con instrumentales que eran los que estaban en la primera gráfica estos instrumentales que son los osteótomos con cinceles rectos y acanalados desarrollados por la firma espada son para esta técnica y están arreglados milimetrados para poder saber hasta dónde es la cantidad de injertos que vamos a sacar estos son acanalados vienen angulados también pero observen ese tejido las características que tiene que tenemos la zona cortical por fuera y toda la medular que es muy esponjosa después de esto vamos a sacar de esa zona injerto medular también a este injerto lo vamos a modelar tomando en cuenta lo que medimos con la sonda periodontal vamos a remover más tejido medular vamos a escurpir ese injerto como lo medimos con la sonda para que calce calza como una cuña generalmente en vestibular que ha trabado de esa forma y rellenamos entre la cortical y el implante con medular solamente hacemos esto el implante está puesto con una tapita de implante o puede llevar una cicatrización delgada para que no se complique y que entre nada a la cámara implantaria lo retiramos y atornillamos el implante esta es la cicatrización al tiempo con el provisorio vemos un control tomográfico de cómo estaba el paciente antes de la cirugía y cómo quedó y cómo se fue esa tabla vestibular quedó integrada al implante consolidándose finalmente bueno se hizo una corona definitiva en este caso fue con cerámica pura pero bueno esa es la situación final este mismo desafío nos es muy útil cuando pensamos en realizarlo en sector anterior realizaron en el sector anterior situaciones como esta son de alto riesgo estético como pueden ver paciente también que pega su diente con la optite hace mucho tiempo porque se le sale a cada rato pero la infección que se genera en estos casos es muy grande ha perdido mucho hueso hasta nivel apical en vestibular no tiene absolutamente nada no hay nada por vestibular entonces el resultado estético puede ser realmente complicado entonces planeamos dónde vamos a colocar ese implante podría ser la aminomedia quirúrgica y tener resuelto el provisorio eso sería una técnica o una herramienta más ahí podemos ver el mapeo vemos cómo está totalmente soplada la tabla vestibular el ancho que tiene que es importante estamos teniendo casi 9 milímetros casi todo lo que puede ser la raíz del elemento dentario no hay nada de tabla vestibular entonces vamos a colocar ese implante para la tabla palatina y vamos a construir el provisorio una vez que tenemos esta situación construimos el provisorio con lo que dijimos recién el perfil de emergencia la zona crítica y subcrítica de ese provisorio vamos a modelar este injerto córtico medular con la cara con lo que es la cortical hacia afuera nos queda este espacio este gap que va a resolverse con injerto tomado también de la medular finalmente lo vamos a condensar esto es relleno que vamos a hacer en ese lugar un solo punto de sutura porque estaba desgarrada la papila desde que iniciamos y vamos a suturar este provisorio así es la forma esa es toda la cirugía el día de la cirugía a siete días de la cirugía podemos verlo así a tres meses de la cirugía resultado que viendo la situación adversa que teníamos en el lugar de que examinamos con la tomografía me satisface mucho a los cuatro meses podemos tomar las impresiones en este caso íbamos a involucrar la guía anterior sacamos el elemento dentario tallamos los otros elementos perfil de emergencia tomamos la impresión espacio crítico subcrítico podemos recuperar todo ese perfil de emergencia con una resina flow fotopodimenezándola esta era la situación que teníamos inicial en la tomografía toda la pérdida ósea por la fractura producida en ese elemento dentario y finalmente podemos ver la resolución que tuvo con el implante y la tabla ósea que está corroborada en la tomografía situaciones finales bien estos son desafíos realmente lo que es en el sector anterior en esta técnica generalmente se plantea que el elemento dentario se hace con una carga inmediata y bueno el autor lo publica de esta forma y como que no hace niveles de exclusión en lo personal yo las he hecho por una razón de criterio propio pacientes como este que bueno tuvo un accidente este paciente tiene un accidente jugando al polo le abuncionan completamente con un taco el elemento dentario pero queda un fragmento como pueden ver en la tomografía ahí está el fragmento parte de la tabla vestibular y el fragmento que le queda de su central el lápice que también va a dificultar la extracción pero estos casos a mí lo que más me preocupa es que es un paciente que se come las uñas cuando un paciente tiene se come las uñas hace bruxismo o tiene otros parafunciones a mí me dificulta mucho pensar poner en vilo toda esta técnica o todo lo que nosotros ponemos nosotros y el paciente y que se que pierda la razón de ser por no haber tenido en cuenta este parámetro de excluir algunos pacientes entonces yo hago la misma técnica la misma técnica que hago convencionalmente pero no le hago la carga inmediata o sea que aquí colocamos el implante alineación tridimensional podemos ver lo que había colapsado ya la tabla desde el día que tuvo el accidente que fue a dos días de esto y por la pérdida que había colocación del implante pero yo voy a confeccionar esto cuando yo trabajaba con Novel BioCare se llamaba una tapa de cicatrización Bioesthetic se llamaban y venían de distintos perfiles tienen la morfología del perfil de emergencia del paciente pero es una tapa de cicatrización lo podemos esculpir con composite perfectamente y hacer esta tapa de cicatrización así vamos a obtener injerto de distintas formas para rellenarlo lo podemos obtener hay unas fresas que son para captar que son muy prácticas vienen de distintos diámetros para sacar el injerto de la tuberosidad o lo podemos sacar con los cinceles angulados o rectos y sacar este injerto córtico medular y esto es para el relleno para el relleno de la parte medular finalmente ese tapón que va a ser en vez del provisorio de la carga inmediata va a obstruir y va a preservar el injerto que está arriba de la misma forma para preservar sobre todo y mantener la arquitectura gingival entonces allí vemos logré que el paciente recuperara el diente fue muy gracioso porque el había perdido la cancha de polo y le digo necesito que me busques el diente si podés imagínate jugaron un partido de polo de atrás venían los caballos pero el paciente fue y lo buscó y lo encontró por suerte pero observen este detalle que voy a señalar acá las fracturas que tenía el diente lo trajo y ya estaba quebrado estaba quebrado en varias partes yo lo pegué con resina y lo logré integrar de vuelta y lo utilicé como el mejor provisorio que he podido utilizar en la tapa de cicatrización abajo y como pueden ver esta tapa que preservó el implante mientras cicatrizaba cuatro meses y tenemos la tapa del perfil de emergencia y esa cicatrización y miren como se mantuvieron los niveles gingivales y con la pérdida ósea que teníamos finalmente cuando ya había madurado el implante entonces tomé el mismo diente de él de vuelta hice una carilla gastándola y volví a hacer otro provisorio atornillado un provisorio atornillado usando el perfil de emergencia de su propio diente y este era el resultado es un caso que justamente ahora estamos haciendo toda la rehabilitación de la guía anterior pero lo quería compartir con ustedes porque es un caso emblemático lo veo con un resultado excelente de esta técnica de RDI bueno no sé cómo están pero voy a cerrar con un caso más después si quieren hacer preguntas lo dejo librado este es un caso también de sector anterior con mucho compromiso estético paciente que terminamos muy amigos Franco Divino que entrenador profesor de educación física pero había tenido un accidente en el auto y abulsionó este diente por completo por completo y con la tabla vestibular completa entonces esta era la situación donde podemos ver en la tomografía que nos devela perfectamente que hay ausencia total de la tabla vestibular y de la veo que solamente me quedan las paredes mesiales y distales y a nivel apical es todo lo que tengo es todo lo que tengo el capital que hay para poder emplazar el implante entonces una situación adversa planteamos utilizar injerto de la zona de la tuberosidad como pueden ver aquí miren la falta total de tabla vestibular que hay entonces se confeccionó un provisorio con el cerado me encanta lo digital yo he entrado en toda esta área de la tecnología digital pero me sigue gustando lo analógico creo que nací analógico y si me siento más analógico que digital pero no me gusta vanagloriar una cosa o la otra creo que son herramientas y las dos son válidas con esto confeccioné un provisorio que me va a decir dónde tendría que fresar para tener el abordaje del implante allí es donde fresa y ya sé que me suicidé de entrada porque cuando hago este fresado no tengo nada de tabla vestibular solo va a ser el anclaje y esto lleva a la elección del largo del implante en este caso yo vi en la tomografía que pueden poner un implante de 15 milímetros de largo entonces voy a estar anclado aproximadamente en 4 o 5 milímetros a nivel apical ese sería el punto cuando hago la colocación del implante ya en vestibular no tengo nada pero tomo injerto de la zona de la tuberosidad que se va a rellenar de esta forma ya había confeccionado el provisorio acá sí había que hacer incisiones incisiones lejos de la zona del problema dos vertientes pero lejos y miren el resultado que tenemos esto es el día de la cirugía el día de la cirugía pertenciosa porque está más abajo que el margen gingival del diente natural de él a los 7 días de la cirugía donde vamos a empezar a sacar puntos a los 30 días de la cirugía como se preserva el tejido 60 días de la cirugía conservamos todo el tejido que pusimos el injerto y sigo viendo que el margen gingival del elemento que reemplace está por debajo del diente homólogo de él 120 días de la cirugía y esta es la cicatrización alternida resultado que me gusta mucho y bueno vamos a proceder a hacer la corona cómo capturamos este es el momento en que recién vamos a aflojar este provisorio vamos a desatornillarlo los cuatro meses y como dijimos recién miren el resultado que tenemos del tejido biológico vamos a hacer una impresión hoy lo haría con un scan body pero bueno de todos modos se puede hacer igual con una resina flow copiar ese punto de espacio crítico y subcrítico del provisorio para que el técnico tenga esa información y pueda reproducir ese perfil de emergencia entonces una vez copiado de esta situación del paciente pasamos a esta rehabilitación con un diente de cerámica puro con un tibase de titanio bueno pero esta es una situación generada para mí en mis manos me gusta mucho la técnica de RBI me ha dado buen resultado muchas satisfacciones no todo es gloria no mentiría yo no puedo hablar de un resultado de 100% como se publica de esto pero vuelvo a decir que para mí hay un nivel de exclusión que hay que tener en cuenta en los pacientes que tienen hábitos podemos chequearlo en una tomografía que estos datos son muy importantes contundentes e irrefutables esta era la situación y esto es lo que queda la consolidación de esa cortical vestibular y cómo queda el implante un implante que era largo como se decía está anclado hasta el piso de la fosa nasal casi está agarrado de ahí se lo podría rascar directamente pero bueno era la forma de poder anclarlo y que tuviera estabilidad lastima no puse una radiografía de control tiene 4 años está impecable las tengo pero no no lo armé de nuevo este caso y quedó así esta era la situación del implante y finalmente como quedó bueno yo voy a cerrar acá después quedamos abiertos con preguntas pero quería cerrar con esta idea este paciente que están viendo es un escultor que en realidad cuando yo lo conocí a Ricardo Augustos es sanjuanino vivió en Italia vivió en Sao Paulo mucho tiempo y cuando yo le pregunté a qué se dedicaba me dijo soy escultor pero en realidad de hobby soy cirujano plástico muy loco ¿no? su profesión real él siente que es la escultura y cuando yo lo conocí me estaba trabajando en esta escultura y me regaló esta foto me la obsequió porque nos copamos hablando me gustan mucho las manos lo que nos permiten hacer las manos lo que permiten trabajar y lo que enseñan y esta escultura habla de ese legado justamente que ganó un premio para hacerlo en una plaza en China esta escultura ganó ese premio y Ricardo fue a hacerla allá en una obra de 5 metros de alto en una plaza en China miren qué belleza el legado que tiene son las manos de un anciano escurpiendo las manos de un joven en la piedra es el legado de la enseñanza el legado de la enseñanza que realmente nos mueve desde allí quizás yo me apasioné mucho con la docencia me gusta esta forma de transmitir de hacer y la reflexión que quería dejar desde este lugar hace poco con todo el tema de la digitalización que me tiene copado me lleva bien pero pensaba cuando veo que se le da demasiada importancia a la digitalización a las guías yo creo que no podemos dejar de ver lo importante que es el conocimiento y el criterio que no podemos dejar de tener conocimientos y criterios entonces me movilizó a pensar y le preguntaba a mi hija a cada una por separado si qué piensas que haría Miguel Ángel si tuviera que hacer el David hoy qué haría con la tecnología dónde estaría el desafío bueno tengo una diseñadora industrial me encantó la visión de cada una hasta me dijeron no haría un David hoy no se tiene el desafío para ir a hacer el David y es cierto la obra de arte pondría poco en otro lugar probablemente pero hay cosas que tenemos que siempre hacer pie no endiosar técnicas no endiosar herramientas sino formar lo que nos gusta lo que queremos con pasión con dedicación y eso nos va a llevar a ver las cosas distintas seguramente el talento realmente se enciende en el corazón muchas gracias yo quedo abierto a lo que quieran preguntar tendremos unos minutitos y vemos había una pregunta Aldo que cuando me mostraste uno de los primeros la verdad que yo no vi no vi preguntas en el chat no una sola cuando tuve el caso del injerto que habías puesto de el primer caso de que habías puesto injerto preguntaban si donde está ese injerto no había una bolsa periodontal una bolsa posteriormente ah no 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 la imagen que estaba en la tomografía la verdad que no no tuvo ninguna fístula de ese paciente lo controló después caso muy ese caso tiene una anécdota muy linda para mí no sé si vieron que después rehabilitamos la guía anterior completa y cuando yo rehabilitaba la guía anterior completa lo probé probaba todos los elementos de las cerámicas y cuando lo probaba lo veía inclinado o sea lo veía así y yo decía no puede ser yo lo veía en el montamos articulador tomamos rasgitos de vuelta todo lo veía derecho y lo volví a poner en la boca y lo volví a ver de vuelta inclinado eso sí que no puede ser qué cosa rara está pasando acá entonces la vi bien a la paciente y la paciente le estaba con la cabeza así y le digo pero vos tenés la cabeza inclinada vos siempre tenés la cabeza así y me dice sí doctor yo soy sorda de un oído y era profesora de sordos y ella vivía con la cabeza inclinada para este lado porque escuchaba de un oído bueno nada me fui con la anécdota en realidad comento es un caso que se rehabilitó la guía anterior completa y yo lo sigo viendo no puedo mostrarles desde otro lugar pero no había boca de pistura ahí ahí preguntaban si solamente hace relleno no utiliza nunca hueso o que no sea del paciente para relleno no no es que yo dije técnicas que se pueden proponer y mencioné las gotas y me referí a esta técnica que le iba a desarrollar no excluyo nada no me gusta pensar en el absolutismo yo creo que no fallan las técnicas sino fallan los diagnósticos uno tiene que pensar no hay que enamorarse de una técnica me puede dar muy buenos resultados de una técnica pero yo creo que todas las técnicas pueden ser válidas pero el tema sería el criterio del uso vuelvo a lo mismo que dije al principio no hay que ser fundamentalista cuando estaba la técnica Alan Ford yo la usé mucho pero yo creo que no fallaba la técnica Alan Ford sino la selección de cuando había necesidad de hacer Alan Ford si yo tenía más hueso porque poner solamente cuatro implantes entonces hay que promover técnicas que tengan sentido el uso en el momento sí podría decir que el resultado que he obtenido con esta técnica de injerto de la tuberosidad ha sido muy bueno excelente ahí justamente preguntan cuál es el riesgo de infracción del injerto de tuberosidad tengo una casuística alta de hecha y no he tenido nunca no sé si la pregunta es referida a la zona donante o la zona receptora respondemos las dos no importa de la zona donante mira la zona de tuberosidad es un tejido raro es raro encontrar un paciente que la zona donante de la tuberosidad sea dura ¿cómo? de la receptora pregunta de la receptora y no no se me infectó nunca un injerto de en la zona de la colonia vuelvo a repetir yo no coloco indiscriminadamente en esta técnica como pueden haber visto un paciente se come las uñas no hago carga inmediata excluyo ¿sí? eso es la forma pero no se me infectó nunca un injerto de la zona hecho en esta técnica tengo uno o dos fracasos de implante en esta forma pero fracasó el implante no el injerto es más en uno de ellos que fracasó el implante retiré el implante el injerto estaba perfecto solo reemplacé el implante preguntan si no hace falta colocar membrana sobre el injerto no el fundamento de la técnica como lo expliqué es que justamente córtico medular ese cortical queda hacia lo que sería el periósteo que probablemente no esté el periósteo si tuvo una boca de fístula pero la técnica es así sin membrana perfecto esas eran las preguntas que fueron bueno hablamos mucho también de extracciones dentales o conservadoras no a traumáticas como dijimos no sé si también tienen alguna pregunta de eso capaz que eso genera menos dudas el resto son todos agradecimientos vale aclarar porque no estás leyendo el chat no tengo idea no veo nada y demás felicitaciones hermoso interesante todos y muchos alagos bueno gracias muchas gracias ya estamos en categoría interesante nada más no hay tanto hermoso seguro bueno que bueno me alegro la verdad que un lindo tiempo compartido de esta forma no gracias a vos porque es tu tiempo también que nos predicas a todos nosotros así que yo estoy de chaquetilla todavía porque recién termino de trabajar capaz que la pandemia nos abrió estas formas distintas de comunicarnos algunas hasta van a quedar alojadas en nosotros como una modalidad práctica así como esto de la pandemia yo rescato en mi consultorio después de que hubo un poco de receso de todos los camisolines todos los kits que usábamos para la pandemia los pacientes siguen entrando adentro del consultorio con las botas quirúrgicas y el gorro y ya lo dejé instalado como algo que tiene que ser siempre porque me di cuenta lo que evitamos que se contamine el consultorio hacia adentro bueno son modalidades que dentro de la paranoia y la locura que nos pueden haber dejado son útiles yo creo que estas modalidades de comunicarnos fácilmente capaz que de estar en la casa de uno y poder realmente con comodidad ponerse a escuchar algo que te interesa es también piola a mí personalmente me desestimula voy a declararlo me gusta ver las caras de la gente me gusta la comunicación como hablábamos con vos previamente me gusta la comunicación cara a cara y que las preguntas fueran interactivas en el momento que uno habla pero bueno hay que acomodarnos sí por lo general pasa eso con los dictantes que vamos hablando para el dictante no como que no tiene la misma el mismo sabor digamos en dictar el curso de esta manera que bueno no ve caras y por eso por ahí yo en los últimos empecé que uno te costó uno la deja pero por ahí todos apagamos las cámaras entonces como que se sienten hablando solos pero bueno para el que toma los cursos la verdad que la mayoría siempre está agradecido porque es la forma más fácil que asistir a un lugar así que es una mezcla ahí de de comodidades somos seres comunicacionales sociales y nos mueven las emociones entonces yo siento que estoy hablando con vos ahora que te miro pero el resto estoy hablando de una computadora entonces esa transmisión hay un libro muy lindo que me gustó de filosofía sufí que habla de allí saqué muchas cosas de la sutura y dice algo muy bonito que la enseñanza es como la costura con hilo y aguja donde se unen dos partes cuando pasa el hilo con la aguja y trenza en realidad cuando la puntada de la aguja va vacía va sin hilo no trenza nada esa es la comunicación pasa eso no existe una imagen de una diapositiva linda que uno se pone a crearla ni palabras que no llegan todo tiene que tener un sentido desde el lado del que habla y del que escucha y si no es vacío entonces ahí está el estímulo de la educación y la comunicación por ahí hay varios que ya prendieron sus cámaras si vos querés dejar de compartir la presentación vas a empezar a ver algunas caritas hubo unas preguntitas más que dice los resultados son los mismos con implantes con superficies tratadas que con los comunes para usted comunes y yo no sé que implante viene con superficies comunes creo que nadie tiene superficies comunes pero la respuesta es simple la pregunta es simple la respuesta tendría que ser simple mira las superficies del implante lo que nos acelera es la ociointegración en un momento inicial Gosta Larson fue el primer paciente que operó Brandemar en el año 1965 y en el año 2005 se festejaron los 40 aniversarios de ese paciente operado por Brandemar los implantes que usó Brandemar en ese momento eran de titanio maquinado y tenían 40 años y estaban intactos en boca o sea eso refuta cualquier cosa si sirve o no sirve y si el resultado ahora hay cosas en la tecnología que nos llevan o la investigación y la ciencia para mejorar algunas cosas pero hay que entenderlo desde ese lugar bien y también consultas si los instrumentales para extracción son fáciles de conseguir es cósmico o traumático la parte de a eso si de las extracciones preservadoras mira yo creo que hoy estamos complicados todos con los canales instrumentales importados nacionales no he visto nada que me llame la atención hay una firma que es brasilera que se llama Maximus que está es de Minas Gerais tiene un instrumental excelente de muy buena calidad los periótomos todo lo que hace inclusive el Benek también lo fabrican ellos propio pero después bueno hay mucho instrumental de otras marcas espada que se pueden conseguir probablemente hoy sea una complicación conseguir en cantidad y costos pero vuelvo a decir que me gustaría que haya más creatividad la creatividad el ingenio es fundamental la inteligencia puesta a la máxima expresión es la creatividad y en esa creatividad tendría que estar el hecho de pensar cómo hacer una extracción en pensar justamente no llevar solamente una técnica de hacer una incisión y sacar hueso esa creo que sería la premisa fundamental y después de ahí más los instrumentales son ayudas perfecto no hay más preguntas así que te dejamos libre de que vuelvas vuelvas a tu casa ya a descansar y agradecerte solo eso agradecerte por el tiempo y por por todo lo que siempre transmitís tan claramente bueno gracias gracias para mí ha sido un gusto también les dejo un gran saludo a vos al colegio odontológico que siempre me gusta sumarme a esta movida que tienen de comunicación y bueno a toda la gente que no veo no he visto ningún chat no sé quién está y quién no está pero no importa me imagino que con todas las personas tengo afinidad por por eso ser sentado acá en la computadora a escuchar y a ver muchas gracias nos vemos nos vemos gracias Aldo y con todos los que se quieren sumar ya al último curso que nos queda de esta jornada va a ser el día viernes con el doctor Sergio Ascona y ya con él terminamos este mes del día del odontólogo extendido en todo el mes de octubre así que bueno nos vemos el viernes con quienes se quieran sumar gracias Aldo gracias chau 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 chau